Ya no se encuentra paso la otra vida Pero rebelde mostró valentía Entre las filas del chino Soldado fiel siempre activo Y mente violenta risa cartajos Cuando mataba, cuando torturaba Y un toque de marihuana Con el Phoenix se rolaba Y una evidencia pa' darle bantones Su propio estilo para ejecuciones Algunos dejó sentado Piernas y brazos cruzados Hammer blindada, pasada, encerrada Burlo retene, soldado estoreado Se volteó cuando escapaba Y una sonrisa en su cara Con la muerte caminé de su brazo Detonaciones, lluvias de balazos Enfrentamientos violentos La adrenalina el momento hoy Pa' los contrarios terminó un martirio Se fue temprano y tenía sus motivos El equipo iba de negro Con rumbo hacia el cementerio Sé yo que un día estaremos reunidos Y el arsenal ha llegado conmigo Y sepan que fui de respeto Y el gordo sabe que es cierto Ni una advertencia, ni últimas palabras No se me agüite, no ha pasado nada Ya me tocó dar el brinco Ya y les encargo al cinco Oh 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 Gracias.